muy buena gente nos vamos seguimos aquí en green fandango capítulo 5 si no me equivoco bajo el mar estamos bajo el mar nos encontramos a ver que sale seguimos con la historia gente pero nos estamos dando la serie esto es solamente para aquí en las profundidades más cerebrosas del mar de los lamentos no era el más horrible de todos los monstruos los temibles y oscuros demonios de la profundidad te tragarán entero en cuanto salgas de esta piscina de luz escucha mi aviso o da un paso adelante y aprende lo por ti mismo vale vale te creo pero deja ya esa tenebrosa voz de espíritu de la tierra vale si salimos de la luz no sale algo voy a bajar el volumen de la música que quedó pendiente y sigue estando muy alto volumen de voces bajarlo todo un poquito dio porque es que no veas tú sigue estando altísimo tío aquí viene uno amigo oye te estoy hablando a ti no como voy a hacer yo soy un espíritu de la tierra no del mar aguanta y mano como voy a hacer el tío iré hasta ahí en cuanto pueda pero hay muchas aguas tenebrosas entre aquí y ahí iré hasta ahí en cuanto pueda pero hay muchas aguas tenebrosas entre aquí y ahí ahora hay que esperar que pase otra vez no creo que si han acabado sus días de uso ya te dije que es el hombre traía mala suerte oye perdona estamos debajo del agua no estamos en la luna me tendré que ir con él o qué sino es un pequeño accidente crees que puede salir darnos hemos tenido un pequeño accidente crees que puede salir darnos hemos tenido un pequeño accidente crees que puedes ayudarnos podrías ayudarnos depende del tipo de ayuda que estás buscando podríamos ir contigo estás hablando de un largo camino no tenemos ninguna otra opción de acuerdo subes a rodillas no te alejes de la duda intenta cantar sin desafinar la lucecita del mar voy a dejarla brillar la lucecita del mar voy a dejarla brillar a las algas no voy a dejarla a brillar a dejarla a brillar a brillar brillar No puedo hacer nada. Volvemos a acabar aquí. No puedo hacer nada. ¿Puedo darnos un momento de salud? Lo siento. Me siento muy vinculado a ella. ¿Podrías llevarnos a la perla? No se dirige esas viejas historias, ¿verdad? ¿Crees que en algún lugar de este océano hay una perla gigante que brilla tanto que puede ser vista por los barcos que pasan? ¿Y que a veces los marineros nomás tan atraídos por el brillo, pues se tiran por la borda por ella? ¿Y no se vuelve a saber nomás nunca más de ellos? Sí, y creo que está justo. Bah, llevo años caminando por este océano y jamás la he visto. No, de verdad, la perla está justo ahí. Pobre tonto, ¿eso es la luna? ¿No me digas que has venido aquí para zambullirte en busca de la luna? ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Intentando salir de la tierra. Bueno, no quiero romperte el ritmo, así que... Muy bien, nos vemos. Y cuidado con los monstruos marinos. ¿Qué? ¿Estos chamacos? Hostia. Va, ellos no molestan al viejo Chepito. Soy demasiado brillante para ellos. La lucecita del mar. Voy a dejarla brillar. La lucecita del mar. ¡Ey, para! Voy a quitarlo. ¿Y qué se supone que debería hacer con esto? Sígueme. ¿A dónde me llevas? A la luna. Jajaja. ¿Many es eso? ¡La perla! ¡Uy! Sabía que algún día la encontraría. Soy rico, rico. Rico, rico, rico... ¡Shh! ¿Está pasando algo? ¿Many? ¿Qué está pasando? De esto no me acuerdo muy bien, tío. No lo sé, pero no me gusta la forma en que nos está mirando esa cosa. Creo que hemos encontrado nuestro medio de transporte. No pienso bajar ahí mientras ese monstruo me esté mirando. No pienso bajar. Ese pulpo nos está siguiendo. No tenía ni idea de que tuviera tan buena vista. No está mirando el pulpo, ¿eh? Cuidado con las manos, almejas. Aunque no tan famosa como la de la perla, también está la leyenda de la roca cubierta de lapas. ¡Ey! ¡Para! ¡Ah! ¡Ándale! 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 ¡No puedes dejarme aquí solo! ¡Vuelve aquí! ¡Ah, pobrecito, hemos vendido a Chepito! ¡Hemos vendido a Chepito! Pero bueno, no nos parece que lo esté matando, ¿no? ¡Pero no hay nada en este extremo del mundo, excepto el burde! ¡Buah! ¡Chico, a mí no me lo preguntes! Glotis, voy a colarme dentro y a buscar a Merche. ¿Y qué es si ese pulpo vuelve mientras tú no estás? Dale en el ojo y róbale su maligno. ¡Qué pulpo estúpido! A ver... ¡Ah, mira, Merche! Aquí se ve muy bajo, ¿verdad? ¿En las voces? ¿Dónde está tu celda o es que compartes una litera con el guardián? Si es eso lo que piensas de mí, entonces, ¿por qué has venido? Porque aquí está su puesto. Aquí, trabajando para mí. Estabas seguro de que vendrías. Bueno o malo, Manuel Calavera siempre está con el equipo ganador, ¿verdad, Manny? Por eso estás aquí ahora. Voy a salir de esta roca y me voy a llevar a toda esa gente. Manny, no hay forma de salir de esta isla. Me temo que estás atrapado aquí, en mi pequeño programa de formación para ejecutivo. Mira, pide, necesito que ocupes mi lugar. Tengo que volver a la ciudad, a la acción. Lo siento, Manny, pero tuve que entrar. Me estaba arrugando. Ya no le necesito a él. No, tío. Glotis, no, por Dios. Esto es un juego que es una joya, tío. Hasta los niños, ¿no? Hay que liberarlos. Te morderé, lo juro por Dios. Por favor, no muerdas a nadie más, Puxi. Por eso nos pusieron en la jaula. ¿Por qué quieres morderme? Tú eres el nuevo jefe malo. El señor Curly dijo que tú eras más malo que él. Dijo que tú tenías una sierra de hueso. ¿Qué estáis haciendo en esta jaula? Hacemos bombillas. Mira, estamos trabajando todo lo que podemos. ¿Por qué no nos dejas en paz? Esto es chonra lleno, tío. Escuchad, niños. Estoy aquí para ayudaros. La verdad es que no hay mucho espacio aquí dentro. Tus manos son demasiado grandes para hacer bombillas. Estoy aquí para ayudaros a salir de esta jaula. Estoy aquí para ayudaros a salir de esta jaula. Tú no puedes hacer eso. Tenemos que quedarnos aquí y ocuparnos de merche. Ella estaría tan triste aquí sola. A veces la oímos llorar, ¿sabías? Mis manos no son tan grandes. Mis manos no son demasiado grandes para hacer bombillas. Entonces, ¿por qué no ayuda? Pero tenemos que ir al sindicato marítimo y no podemos trabajar en fábricas. Tenemos que ir al sindicato marítimo y no podemos trabajar en fábricas. No sé qué significan esas palabras. ¿Qué significa que él no quiere ayudarnos porque es malo? Solo que no tengo ninguna de esas herramientas. No tengo ninguna de esas herramientitas. Eso es. Toma mi martillo. Soy el niño de la iglesia de la jornada. Vamos a la herramienta. La verdad es que no quiero hacer eso. Oh, vaya, es mi príncipe azul. ¿Has vuelto para insultarme o solo quieres un poco de hielo para tu cabeza? La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero hacer eso. Esto es un cenicero. Venga, vamos aquí. Venga, vámonos de aquí. Intentando robarme otra vez la comisión de Dominic. Manny, es que no te rindes nunca. No quiero ninguna comisión. Solo que sacamos juntos de aquí. ¿Por qué no le pides a tu jefe un día de descanso? No me puedo creer que pienses que él es mi jefe. Es mi archienemigo. Yo creo que él es tu jefe. Tú que él es mi novio. ¿No parece que tengamos mucha confianza en nuestra relación? Siento, me he insinuado que él era tu novio. Siento, me he insinuado que él era tu novio. Yo confío en ti. Pues yo no sé si confiar en ti. Pero hay una cosa que me convencería. Dímela. Dame tu arma. No, no lo haré. Yo no pensaba lo mismo. No trabajo para la organización más armada de ningún sitio. ¿Sabes? Tienes razón. Están los rumores de ese ejército revolucionario que está acumulando armas. Sí, trabajo para ellos. Mani, ¿por qué no vuelves cuando estés listo para tratar directamente conmigo, ¿vale? Vale, esto hay que hacerlo con el cenicero porque está tabaco ahí y obsesionado. Seleccionamos. La verdad es que no quiero hacer eso. ¿No? Si lo muevo yo. Solo robo ceniceros de los bares. Ah, bien. Eso era. Oh, mis medias están destrozadas. Este era mi mejor par. ¿Intentas tener algo bonito en esta isla cruel? Ha tirado el zapato allá, ¿no? Vamos a sacar los zapatos. Señor, ¿tiene cita? Vengo a decirle a Domino lo que quiero. No creo que entiendas la cadena de mandos de por aquí. Tú y yo trabajamos para Domino y él para Héctor Lemans, el jefe del crimen del tuétano. Pues creo que ha llegado el momento de hacer una reestructuración. He cogido las medias, ¿no? O el zapato a las medias. Ya te estás tomando tu primer descanso, calavera. Tenemos un asunto que resolver. ¿Sabes? Si hubiera hablado a mi jefe Héctor de esa forma. Tú mataste a mi mejor amigo. ¿El demonio? Podés utilizar a un demonio como chofer, mensajero y cocinero. Ha hecho glótis, ¿no? Pero no pensés en él como un amigo, no es natural. ¿Cómo puedes tener enjaulados a niños? ¿Puedes tener enjaulados a niños pequeños? Créeme, es más fácil que enjaular a niños grandes. Nah, esto no va a dar nada. Está vacío. Nuestro tipo de negocio no produce burocracia. Qué oportuno. Me cambié el rumbo, ¿no? No sé qué he hecho. Buah, no me acuerdo qué había que hacer aquí. Y vamos a quitar en media. No me acuerdo muy bien qué había que hacer aquí. Son demasiado bonitas. Es el borde del mundo, pero no el que yo estoy buscando. No hay nada aquí. ¿Cómo he llegado aquí, tío? Por la cadera esa, ¿no? Ah. No sé qué he hecho. No. Vale, aquí hay que tirar algo de aquí, ¿no? Vale, aquí hay que tirar algo. Espérate. Hay que tirar algo grande que sube para acá. ¿No? Y hay que triturarlo. Estúpido. Estúpido, si es él. Chep. Chepito. ¿Eh? ¿Quién? Oh, es tú. Pues debería. Mira mis cejas. Pues la verdad es que no estabas en el lugar, muy seguro. Pues ni tú lo estás ahora, amigo. Bonito tu aladro. ¿Aladro? Esto es un sincero recíproco de alta velocidad en galámbrico. Y mira, es un destrozador. Ellos no suelen dárselos a los novatos. Esa herramienta tiene demasiada potencia para ti. ¿Demasiada potencia? Nada es demasiado potente para Chepito. ¿Sí, tú lo dices? Le voy a dar el pico. ¿No quieres que ese pulpo te vea charlando? Le voy a dar el pico y me quedé con lo suyo. Yo, Pito. ¿Has visto alguna vez un Lily Chipper auténtico? ¿Un Lily Chipper? No, no lo he visto. Pero me encantaría hacerle una prueba de conducción. Oye, Lily Chipper. ¿Estás bien? Me llevo un martillo. Vale, voy a bajar el sonido, tío. Está un poco alto el sonido y las voces muy... No termina de... Está como mal, ¿sabes? Mal configurado. A ver. Música, así. Efecto sonido, así. Y voces, así. No sé si... Y a lo mejor es que estaba muy alto, tío. Vale, tengo un martillo. Un martillo. Aquí no había nada más, ¿no? Aquí hay más, aquí hay más. Aquí hay más camino. No sé cómo hará ir sin que la corriente me arrastra hasta el borde. Es es ángla. O-o. O-o. Esto, ¿para qué? Un barco. Grotis. Grotis. ¿Estás bien? Pues dolió un poco cuando me golpeé, pero mi cabeza abrió este panel de popa. Amigo, por un momento pensé que estabas muerto. Un men y lo he pasado estupendamente. Escucha. Y yo te pregunto, ¿hay algún motor que pueda resistir el amor que hay en estas manos? Aparentemente, ¿no? Aparentemente, ¿no? Me parece relevante esto ahora. Pasamos que tenemos un barco ahí. He de darle al coquito a esto, ¿eh? Conmigo, Lillicipe. Ah, dulce me. 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 ¿Qué pasa? No quiero destrozar todo eso. Señor, ¿tiene cita? Vengo a decirle a Domino lo que quiero. Puxi B2. Esto solo pasa con el nota este, ¿no? ¿Eh? Ah, tío, no quiero ni nada. A ver, a ver, a ver. Vengo a los niños. No me dejo nada, ¿no? ¿A los niños los puedo liberar? Eh, chiquillos, échale un vistazo a mi sierra de huesos. Hola, angelitos. Hola, señor jefe malo. ¿No tendría alguno de vosotros un arma? Sí, tenemos. Pues, mano arriba. Déjame verla. No tiene ninguna. Oh, sí, pues, eres estúpido. Tus bombillas no funcionan. Todas tus bombillas huelen que da asco. Ja, nadie cree que sigas teniendo gracia. Oh, sí, todos los de estas jaulas son más listos que tú. Todos menos tú. Sí, porque yo soy especialmente más listo que tú. En tus sueños. En tu cama de niño todo está mojado porque tú la mojaste. ¡Cállate! Meón de camas. He dicho que te calles. Pues no, tengo que dormir con un paraguas aquí abajo. Oh, sí. Oye, nada de peleas, nada de mordiscos. El... Lo oí. No me hagas entrar ahí. Muy bien, volvamos. No tiene pinta que sea nada relevante esto. Algo me estoy dejando, tío. Taladro, media. Un poco de pinta, uñas, clarito. Arreglado. Voy a Mississipi. Da, 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 da. Oye, Chepi. Mira la calcetería. ¿Dices que son de seda auténtica? ¿Dónde las encontraste? Las llevaba puestas todo el tiempo. ¿Tú también? ¿Quieres intercambiarlas por algo? Supongo que no llevarás armas ahí, ¿verdad? ¿Bromeas? Tengo de todo. ¿Qué me dices de una bonita semiautomática? Trato hecho. Hostia. Ya está, ¿no? Vale, pero tengo un arma, tío. Pues no me agarraba de esto tampoco. Es que no tiene sentido darle unas medias a un tío que el tío te dé un arma, ¿sabes? Vale, aquí tenemos que hacer algo, tío. A ver, si tiro para acá, tenemos lo de la de esta. Tengo que ir a la grúa, quizá. ¿Clubes? Está viendo hacia acá, ¿no? Y yo la moví para que fuese hacia atrás. Vale. Vamos a subir aquí. Y la grúa era aquí arriba, ¿no? Algo hay que coger, tío. ¿Es lambada? ¿Esto? Algo hay que enganchar aquí. No hay ni nada. ¿Esta pala parece más pesada que mi último barco? Esa es... Hay que triturar la de esta, quizá. Triturar esto. No creo, ¿no? Es una pala. Hay un camino a tierra, ¿no? No, pero no parece que se puede ir, ¿no? Vamos a tirar la de esta, ¿no? no quiero destrozar todo eso vamos a desmontar esto eso qué sentido tiene qué sentido tiene que se haya roto la grúa qué sentido tiene que se haya roto la grúa tío si lo único que pasa es que se ha descolgado la pala pero la grúa no se tiene que romper incoherencias no debe entrar el coral aquí para que sea triturado entre este y estos son los rizos de pelo más grandes y más feos que jamás he visto vamos a ver qué tal da igual lo que haga si da igual lo que haga por animación tú estoy esperando un mail tío y no me contestan estoy esperando un correo electrónico loco y no me contestan tío por eso estoy un poquito distraído a perdonarme a ver vamos para acá hay que enganchar el barco hay que ponerle un creo que este bebé es nuestro billete de salida de aquí solo estaba arrancándola por diversión pero tu idea también es buena creo que este a ver si del taladro a este taladro lo tengo todavía no le interesa mira qué arma tan guay tengo no pipiporipopam tenemos la pistola podríamos usarla contra domino no vamos a usar la pistola contra domino una relación puede ser buena sin confianza una relación sin confianza es casi tan vacía como un arma sin balas no pensaste que una chica lista siempre guarda un cartucho en su sombrero para los días tontos venga vámonos merche todavía no sabes que sé exactamente lo que estoy haciendo muévete porque no escuchas mi plan de escape antes de problemas en el paraíso che nos dejas ir ahora mismo tu niño viernes se va a enterar bueno jodió verte marchar mani pero la señora parece haber decidido en serio le dispararé bien de todos modos ya no labura para mí pensaba te dispararé a ti no lo harás sos demasiado buena no lo soy no lo soy ya no soy buena tú me has hecho mala pero vamos a ver porque le da la pistola a ella tío vaya vaya qué carácter pero una noche en chirona suele bajar los humos así que coño tío pero si la pistola quiere ser contra ti cabrón tío ese cenicero es tan elegante que se podría comer caviar en él te lo advierto domino me estoy enfadando debe ser una cerradura de combinación al pobre dom nunca se le dieron bien los números alguien me estoy enfadando me estoy enfadando te lo advierto domino debe ser una cerradura de combinación pero no veo ningún número al pobre dom nunca se le dieron bien los números domino mejor que me deje salir de aquí domino y tronco cómo va la huida bien llegó el momento de sacar a merche de la caja fuerte tengo que dejarla y toda la noche hasta que se calme crees que puedes tomarla solo con encerrarla por la noche no pero la falta de oxígeno la calma y así yo puedo hacer no puedo abrir la puerta sin miedo por qué no me interesa eso tío es que eso no es tío pues creo que voy prometo que no no quiero estropear la rueda es mi amiga déjame salir si destrozo todo el pomo entonces no entraré nunca ahí estoy aquí dentro te lo advierto domino no quiero destrozar todo eso no quiero estropear la hoja no quiero estropear la hoja no entiendo esto tío perdona que no haya confiado en ti debe ser una cerradura de combinación pero no veo ningún número prometo que no volvería a sacar un arma contra nadie nunca más no veo que pase nada no hay alguien no no pasa nada ¿no? me estoy rayando ya chaval pero estoy espeso domino mejor que me deje salir de aquí Me estoy enfadando Será que habla la tía, ¿no? Porque habla mucho Soy yo, Merche Estoy aquí dentro ¿Hay alguien ahí fuera? Domino, mejor que me dejes salir de aquí Manny, ¿dónde estás? Estoy girando a la vez que cambie de mensaje No tiene que ver A la vez que giro, habla Yo aquí ya un rato, tío, no tengo la tecla ¡Socorro! Creo que no introduje la combinación correcta ¡Puxi! Creo que no introduje la combinación correcta ¡Alguien! Esto debería abrirla ¡Dómino! Mejor que me dejes salir de aquí Creo que me estoy quedando sin... Prometo que no volveré a sacar un arma contra nadie nunca más Eso es como otra parte, ¿no? ¡Abre esta puerta! Sí, eso era Vale, ahora sí veo, ¿no? Ahora gira si veré con lo que pasa, ¿no? Vale, vale Vale, tengo que combinar Vale, vale Espérate, espérate Ya sé cómo va Ahí, ahora giro aquí ¡Pu! 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 voy a ponerlo todo en línea, entiendo y a todos para acá lo que llevo yo un rato aquí girando y he conseguido poner tres abiertos pero me falta uno quizá este es el de arriba el que tengo que controlar o qué ahí y se me giran todos tío es difícil esto ahí está casi tío no lo doy con la tecla tío me falta el de arriba nada más tío vale creo que ya le he pillado el rollo a esto ya creo que le he pillado el rollo llevo un rato aquí vale está más o menos bien voy a colocar la guadaña en medio que yo creo que ya pasa por los pelos pero yo creo que pasa ¿no? no, si bien bueno me ha costado me ha costado chavales era girar girar un poquito cuando se mueve, girar para otro lado otro puzzle más deben ser informes de recogida de coral muy delicados esa cosa pesa merche merche ¿estás ahí? mejor que salgas cariño no tenemos tiempo para jugar al escondite creo que eso solo haría que toda esa fea cosa chocara contra mí creo que eso solo haría que toda esa fea cosa chocara contra mí no quiero destrozar todo eso no lo entiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo. ¡Jopé! Los antepasados eran enormes. ¡Suscríbete al canal! ¡No creo que él disfrutara mucho de una vuelta a caballito! ¿Merche? Mejor que salgas, cariño. No tenemos tiempo para jugar al escondite. ¡Parecen años y años de informes de recogida de coral! Otro ratito que llevo aquí, tío. ¡Oh! 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 ¡Lo siento tanto! ¡No! ¡Con la corriente eléctrica siento un hormigueo en la médula! ¡Es eso solo tendría que ser algo para romperlo con esto! ¿No? ¿Más atrás quizá? Ahí. Vale, esto es... Menos mal, loco. Manny, sabía que tú... ¿Por qué está cerrada esa puerta? ¿Era la única forma en que yo...? ¿El viento? ¡Ay! SH me lo tengo que llevar para allá. 100%. A vos no. Oye, esta es mi habitación. Vete a utilizar el aire de tu propia habitación. Gracias por no dispararme. Mira, lo siento. Debería haber confiado en ti, pero los dos últimos años han sido bastante duros, ¿entiendes? ¿Qué hay en estas maletas? Echa un vistazo. Son todos los billetes doble N que Héctor y Dom han robado a través de los años. Cada uno de ellos fue robado a un buen alma y ahora... Aquí están. Así es. ¿Qué? Están allí, eso es lo que me molesta. Cuando yo era un gran vendedor siempre estaba viendo billetes doble N, pero ellos se mudaron. ¿Qué quieres decir con que se mudaron? Se ponen nerviosos cuando están cerca de las almas humanas y el billete que te pertenece acaba cayendo en tus manos. Pero estos billetes y los billetes de la maleta de Charlie es como si estuvieran muertos. ¿Por qué guardaría en Héctor y Domino maletas de billetes doble N falsos? ¿Dónde está? Esta hecha no lo puedo coger. No lo puedo pasar para allá, tío. Ah, sí. Sí. Aquí tiene que romperse la loseta 100%. Es que no te deja hacer nada más. No te deja hacer nada más, loco. ¿Quién está aquí? Está muy céntrica. No puedo pasar, ¿no? ¿Por qué guardaría en Héctor y Domino maletas de billetes doble N falsos? No puedo hacer nada, tío. No puedo llegar tan alto. ¿La guardaría es miragrosa? Pues sí. No. ¿El taladro quizá? ¿Lo ha cancelado? ¿Lo ha cancelado? ¿Y con las maletas? ¿Por qué guardaría en Héctor y Dómino maletas de billetes doble N falsos? No llegaría esa rejilla aunque me pusiera de pie en los hombros de Merche. ¿Y no sería más lógico que fuera yo quien me subiera tus hombros? ¿Bromeas? ¡Mira tus tacones! 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 Tiene que ser esto, tío El agua sale por aquí, ¿no? Primero tú ¿Qué pasa con las maletas? Olvídalo, son falsos Y de todos modos, ¿no cabrían por este agujero? Vámonos De locos Joder, ha costado tú, llevo un rato aquí, ¿eh? ¡Ay, jefe! Muy bien, tú recoge a los niños y yo volveré aquí ¿Qué barco? Bien, en eso estoy Muy bien, Manny Vale Tengo que pensar cómo botar ese barco que encontró Glotis Necesito una cigüeña gigante que traiga ese bebé hasta aquí No es un dispositivo portátil Vale, no sé qué he hecho aquí, tío Lo que pasa es que no lo estaba grabando Se han salido los rulos, ¿sabes? Los rulos estos se han salido Aquí no puedo hacer nada Ahora con Glotis Oh, oh Creo que este bebé es nuestro billete de salida de aquí Oh, sí, bien dicho Solo está Ah, tío, de aquí no sirve nada, tío Vamos a ver los rulos que he roto Ahí están los rulos Si tuviera algún pelo de acero gigante que rizar La cuerda, quizá Qué loco Pero sí sé ¿Dónde está el barco? La señorita Colomar dijo que íbamos a ir en barco Ella dijo que tú ibas a conseguir uno Bien, yo... Niños, tranquilos El señor Calavera es un buen hombre y ahora mismo está intentando encontrarnos un barco, ¿vale? No tardaré tanto ahora, lo prometo Vale Os juro que conseguiré un barco Quizá tengo que subir la cuerda y ya está, ¿no? Va, estoy bajando la cuerda Otra vez Bajamos ¿No? Uh, ese ancla se movía, ¿eh? Ese ancla se movía, espérate Vale, y si hacemos así y aquí operamos Pero es que no se ve la cadena No puedo salir de aquí, no hay escalera No te impinta que sea aquí, ¿no? Vale, se supone que ya hemos suelto la cadena No hay si nomos capaz de hacer que te la dé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora recojo la cadena y se ha enganchado al ancla Es una hora y diez, lo siento, pero es que esto es más difícil de lo que parece Eso era ¡Uf! ¡Funciona de locura! ¡Avante a toda máquina! ¡Avante a toda máquina! Merche, yo necesitaba encontrarte Te ofrezco un trabajo, Manny Y mirate, batidiándolo todo ya Supongo que te habrás percatado de que esto, hombre, será replicado en tu ficha Vamos a ganar nuestra, ¿no? Esto no parece bueno para el niño Voy a mandar a este domino de vuelta al montón de huesos No te quedo, calavera Verdes la pelea y por eso molestas a mis mascotas ¿Por qué no intentas parecerte un poco más a mí, Manny? He estado intentando mostrarte como, pero tú no escuchas Me cae bien ese personaje, en verdad está currado Es un buen malo de película Tiene carisma El domino Bueno gente, lo vas a dejar por aquí, ¿vale? One year later Capitulillo que sucumbe en otro capitulillo En otro año, ¿vale? Vamos a dejar esta intro Y después de esta intro acabaremos el capítulo, ¿vale? Una horita y cuarto Bueno, esta serie no la ve mucha gente Es solamente para los más nostálgicos Si los que queráis ver antiguas joyas de videojuegos como este Que no ha envejecido mal, ¿eh? A nivel de doblaje A nivel de jugabilidad No ha envejecido mal Y estéticamente tampoco luce tan feo, ¿sabes? Es del 98, ¿eh? Ah Es que esto simboliza Ahí lo entiendo Esto simboliza una especie de limbo, ¿vale? Entre la vida y la muerte y tal, ¿no? Y luego el infierno, el cielo Gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Guardo la partida Y hasta el siguiente video Muchísimas gracias por la compañía Deja tu like, suscríbete Y dime qué te parece este juego Dime si te parece una joya como a mí Hasta el siguiente video Chao, chao